Esta tarde, usa tus manos y alabamos al Señor Aleluya, 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 aleluya Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, su nombre es Jesús Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, su nombre es Jesús Vuelta más que el viento, su gloria es más que el mal Nunca termina su voz, en él puedo yo confiar Fuerte, dígalo Su gloria es más que el mal Nunca termina su voz, en él puedo yo confiar Vámonos, Aleluya, aleluya Si tú eres dos sobrados, dile a las tribulaciones Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Dígalo, 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 dígalo Ayúdame, ayúdame Señor, Señor Háblame, háblame Háblame, 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 háblame Háblame, háblame Háblame con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Háblame con tu poder Y en el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y en el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Mi ruagura se está moviendo dentro de mi corazón Mi ruagura, dígalo Dentro de ese corazón Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito En el libro de Dios Pero hay Una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús mi salvador Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana A la nueva Jerusalén Dígalo, 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 dígalo Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana A la nueva Jerusalén Dígalo, 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 dígal Yo iré, tú irás a la nueva cruz Allá cantaremos a la nueva cruz Cada día más Dígalo Yo quiero más poder Dígalo Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Poder y de Dios Libertad, libertad... Libertad, libertad, libertad para cantar, libertad Para cantar, es el poder, vamos Es el poder Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Algo estará sacriento, vamos Algo estará sacriento, algo estará sacriento Algo estará sacriento, vamos, vamos Es el poder Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Fuego está cayendo Fuego está cayendo, está cayendo, está cayendo Ahí está, aquí está, aquí está Para esto es posible Es el poder del Espíritu Santo Es el poder solo de la libertad en esta tarde Solo de la libertad te está sanando Está sanando Todavía ven y se va, se va, se va Todo cáncer se va, se desaparece ahora Es el poder del Espíritu Santo Algo está acriento Fuego está cayendo Huego está acriento, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Fuego está acriento Recibe tu sanidad ahora, 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 ahora Recibe tu milagro en este día Recibe tu milagro en este momento 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 ¿Dónde está tu voz en esta tarde? ¿Dónde está tu fe en esta tarde?